Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl. Fue un sábado de condiciones estables en todo el país. La máxima en Colina llegó a los 34 grados. Este domingo ingresa nubosidad a la zona central. Bajarán las temperaturas máximas, mientras que en el sur brillará el sol una fría mañana, pero con el termómetro llegando en torno a los 23 grados en la tarde. Revecemos el detalle. Arica, soledad a la costa, el interior parcial. Tarapacada despejada, lo mismo con Tufagatán, aunque aquí se espera viento moderado en los valles. Atacama de cubierto parcial en el bordemal, el interior con cielo transparente. La costa de Coquimbo, de cubierta despejada, mientras que el interior estará con nubes parciales. Mayormente nublada la costa y los valles de Valparaíso, la precordillera con nubes parciales. Ojí, se presentará también mayormente nublada, mientras que en el Maule con cielo cubierto. Denublado, despejado, nubles. Vivo vivo con nubosidad, mientras que la Araucanía con escasas nubes ya aumenta las temperaturas máximas. Sube también la máxima aquí en los ríos. En esta región estará despejado ocasionalmente con nubes parciales. En los lagos se espera escasa nubosidad y un aumento de las temperaturas máximas. Aysén y Magallanes, un domingo con frío en el amanecer y cielo parcial. Los pronósticos insulares, el archipiélago Juan Fernández, viento moderado, Rapa Nui, chubascos aislados. Y la península Antártica, chilena, viento de 80 kilómetros por hora y neblina. Santiago reside este domingo con nubes altas. Por la tarde se espera que quede ocasionalmente nublado. Baja a las máximas. El termómetro se empinará hasta los 28 grados en el centro de la capital. Los próximos tres días. En la zona norte, cielo mayormente soleado. En la zona central, nubes altas hasta el lunes. Luego, brillará el sol. En el sur, descasa nubes a cielo gris. Con precipitaciones desde el martes en el extremo austral. En miércoles, lloverá en todo el tramo. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Le invitamos a que no se pierda los capítulos de estreno de Mea Culpa todos los jueves. Después de 24 horas central. Hasta pronto. ¡Gracias!